Recayendo en nuestras familias de Tlaxcala, y nos referimos a seguridad pública, nuestra triste realidad es que en octubre del 2022, Tlaxcala dejó de ser la entidad más segura del país, con el menor número de delitos, pues se registró 373 lícitos contra 351 que tuvo el Estado de Yucatán, de acuerdo al reporte mensual del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.